Ok, vamos a continuar con el código para el daño al enemigo. Vámonos aquí abajo de Update. Vamos a escribir la función que ya conocemos, void, onTrigger, enter. Lo voy a quitar el private. ColliderOther, ok. Vamos a decir, if timer es mayor o igual a time since last hit y game manager instance. This is not game over. Entonces, anidado, if Other.tag y aquí será PlayerWeapon. Entonces, take hit, que todavía no lo hacemos, pero ahorita lo vamos a hacer. TakeHit, ok. Y el reinicio del timer a cero. Ok. Ahora sí, vamos a hacer la función de takeHit, donde void, takeHit, vamos a decirle, if currentHealth es menor o igual a cero. Vamos a hacer con el teclado. Vamos a hacer con el teclado. Que es el nombre de la animación. Si lo vamos aquí, en Animator, seleccionamos nuestro enemy y aquí tenemos el clip es EnemyHeart. CurrentHealth le vamos a bajar igual a 10. Ok, y listo. Ahora vamos a hacer otro statement, if, donde currentHealth es menor o igual a cero. Entonces, isAliive será falso. Y queremos mandar llamar un método que se llame killEnemy, que todavía no lo creamos, pero lo vamos a crear enseguida. Ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a crear la función voidKillEnemy, donde primero vamos a cambiar la variable de isAliive, la vamos a cambiar a false. Y vamos a ver, no, no es cierto. Más bien, CapsuleCollider lo vamos a deshabilitar. Vamos a deshabilitar su CapsuleCollider cuando muera nuestro enemigo. Entonces, esto lo ponemos a false. Ok, luego, nav.enable, también vamos a deshabilitar su navMageAgent. False, ok. Vamos a correr la animación de muerte. Trigger. Este, vamos a ver cómo se llama. Enemy, ah, EnemyDie. Perfecto, entonces, EnemyDie, pero es el trigger, es el trigger, ah, se llama igual, está bien. EnemyDie, ok. Y por último, Rigidbody.isKinematic, vamos a cambiarlo a true, ahorita en un momento vamos a ver por qué. Y perfecto, entonces, vamos, todavía hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero primero vamos a previsualizar hasta este punto. Entonces, ok. Ok, vamos a matar a nuestro enemigo. Porque no le está haciendo daño. Vamos a ver. Ah, ajá, vamos a ver. Ah, perfecto. No lo había asignado. Seleccionamos Enemy, le asignamos el script de EnemyHealth. Ahí está, ahora sí. Ahora sí vamos a previsualizar. Vamos a previsualizar el daño al enemigo. Ok. Hmm, interesante. No, no está corriendo. Ok. De hecho, vamos a checar, voy a darle play. Vamos a checar el enemigo. Aquí está su current health. Sí, sí lo estamos, sí lo está matando. Sí está llegando a cero. Ahí está. A ver. No. No, no lo está haciendo. Bueno, ok, voy a tener aquí el video. Voy a checar a ver qué está pasando. Y en el siguiente video vamos a solucionar aquí el problema. Y en el siguiente video vamos a volcarte.